Vamos a dar la recepción a las distintas autoridades referentes de entidades y instituciones de nuestra localidad, localidades vecinas. Señor Intendente Municipal, Presidente de la Convención Constituyente de la Carta Orgánica Municipal y Convencional de la Reforma de la Constitución Provincial, Profesor Elso Leandro Bertoja. Nos acompaña la señora Viceintendente, la doctora Silvana Cerda, el señor Juan Pablo Presoli, Ministro de Mandato Cumplido, como así también Concejal de Mandato Cumplido. Señores Concejales, Karina Palomo, Lidia Sepúlveda, Susana Epinoza, Mónica Barrera, Onofre López, Gonzalo Núñez y Moisés Cofré. Señores representantes del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Celeste Sousa y Hugo Mangioni, investigadores. Como así también nos acompañan representantes de las Fuerzas Locales, miembro de la Junta Electoral Vocales, Pacheco María, Carrizo Norma, el señor Juez de Faltas, doctor Andrés Goncalves, el señor Juez de Paz de nuestra localidad también presente. Nos acompañan también en este hecho la señora Presidenta del Centro Antú, señora Norma Sánchez, representante del Registro Civil, como así también representante de la Parroquia San Patricio de nuestra localidad, de San Patricio de Ochañar. Señoras, señores, muy pero muy buenas tardes. 1853 es una etapa preponderante de nuestro país cuando busca recién aquella entidad a un no país y siendo una parte del Suramérica, constituirse y lograr una constitución. Luego hubo muchas reformas hasta llegar a 1994. 1994, estamos hablando de década del 90, cuando también nuestra querida provincia del Neuquén toma con mucha responsabilidad la reforma de su constitución provincial y luego el inicio de lo que son las cartas municipales, las cartas orgánicas y es allí donde aparece una serie de lineamientos que hacen a este tiempo en el cual transcurrimos. Señoras, señores, bienvenidos, muchas gracias porque es un momento histórico el que vive nuestro pueblo, un momento histórico el que vive nuestra provincia del Neuquén, un momento histórico el que vive nuestro país. Voy a invitar a continuación a la Coordinadora del Jurado Popular, doctora Lolita Carabajal, para dar el comienzo del simulacro y, ante de ello, voy a hacer una reseña. El Tribunal Municipal de Jurados emerge como una nueva dimensión de la justicia municipal que nuestra Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 98 la posibilidad de organizar su propia administración de justicia de faltas, la cual tiene plena autonomía institucional, administrativa y de organización de la misma. Que en los artículos 105 y 106 se establece la creación del Jurado Municipal de Faltas, hoy denominado Tribunal Municipal de Jurados, donde él mismo estará compuesto por siete ciudadanos residentes en San Patricio del Chañal, que todo lo atinente a su implementación está previsto en la Ordenanza Municipal número 1253 barra 2021. Este grupo de siete ciudadanos y ciudadanas resolverán sobre los conflictos que tengan mayor impacto en la comunidad. La composición del jurado se llevará adelante respetando la equidad de género, los mismos deberán ser residentes en la localidad, la inscripción al mismo es gratuita y voluntaria. El jurado popular es una oportunidad histórica para que los ciudadanos de San Patricio del Chañal resuelvan los conflictos y se creen sus propias reglas de convivencia. El objetivo del simulacro hoy es informar a los ciudadanos acerca de la naturaleza del proceso y sus características, como así también concientizar sobre las responsabilidades que involucra participar como cura. Ahora sí, señora Lolita Carabajal, doctora, la invitamos a dar inicio a este momento. Gracias. 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 Buenas tardes, señor Intendente, Viceintendenta, señores concejales, miembros de la comunidad, ahora vamos a dar inicio al primer juicio por jurado popular municipal en la ciudad de San Patricio del Chañal. Será tratado el expediente 123.456 barra 2022, caratulado. Felipe Agüero sobre infracción al artículo 199 del Código de Faltas. Son partes en la audiencia el infractor, señor Agüero Felipe, inspectora Gómez Fabiana y el jurado. Se le solicita al público presente y a las partes que se pongan de pie para que ingrese el jurado. Gracias. 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 De fin. Para dar comienzo al juicio les tomaré juramento al jurado por el cual ustedes se comprometen a desempeñar fielmente su rol. Juráis en vuestra calidad de jurado en nombre del pueblo a examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa. Dar en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender. Observando la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia, la Carta Orgánica y las leyes vigentes de San Patricio de Chañar. Pueden tomar asiento. Aplausos. Para dar comienzo al juicio les voy a dar unas instrucciones iniciales para que ustedes tengan en cuenta durante el desarrollo. Para que ustedes se queden tranquilos y luego de finalizada, ya para su deliberación nuevamente, les voy a dar instrucciones. ¿Cuál es la función que ustedes deben cumplir en la deliberación? Escuchen con atención por si necesitan evacuar alguna duda. Señoras y señores del jurado, ustedes han sido seleccionados y prestado juramento para ser jurado popular. Para que juzguen el caso que se llama Felipe Agüero sobre infracción al artículo 199 de la ordenanza número 1267-2022, donde el infractor está acusado de dañar bienes públicos. Su deber es decidir cuáles son los hechos de este caso, si es responsable o no, y en su caso, qué sanción se le aplica. Ustedes son el jurado popular imparcial del caso. Por ello les pido que presten mucha atención y que lo hagan con tranquilidad y compromiso. El veredicto que ustedes tienen que dar se basa únicamente en la prueba que vean y escuchen acá, durante el desarrollo del juicio, la que deberán analizar si alcanza o no para condenar a una persona. Además, ustedes solo deben determinar si el infractor es responsable o no de la infracción que se le imputa. Respecto del desarrollo del juicio, cuando terminemos con las instrucciones, el inspector y el infractor van a llevar adelante la presentación del caso. En dicha presentación les van a decir cuál es su versión de los hechos y qué prueba van a presentar en el juicio. Luego los testigos van a declarar en la audiencia. Es posible que las partes muestren documentos. Luego de escuchar a las partes, les voy a dar instrucciones de la ley a aplicar. Cuando terminemos con esas instrucciones, ustedes se van a retirar a deliberar hasta que lleguen a un veredicto. Traten de estar atentos y tranquilos. Si necesitan algo, me lo solicite el presidente del jurado. Lo que tienen que saber también es que no pueden dialogar entre ustedes sobre el caso, sobre la resolución, hasta que termine la audiencia y se retiren a deliberar. Ustedes deberán emitir un veredicto de responsabilidad o no responsabilidad. Sobre el final les daré más detalles sobre esto. Finalmente les indicaré. Sobre la libertad de conciencia del jurado, ustedes deben saber que el jurado es independiente, soberano, que nadie puede discutir su veredicto, que el jurado es libre de cualquier presión de las partes, del gobierno o de cualquier otra persona por su decisión. Ninguno de ustedes podrá ser penado e investigado por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que fueron en contra de su conciencia o fueron sobornados. Finalmente, pueden tomar nota durante la audiencia, pero traten de que eso no los distraiga. Es solamente para su memoria y ayudarlos al momento de la deliberación, pero no la pueden compartir con el otro jurado. Luego de esto, le damos comienzo al juicio. Le doy la palabra al señor presidente del jurado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio al primer juicio. Vamos a invitar al inspector a que le comente sobre el caso. Buenas tardes, señor presidente, señor jurado. Mi nombre es Natalia Pérez y vivo en la localidad de San Patricio del Chañar. Todo mi vida viví acá. Actualmente soy inspectora de la municipalidad de San Patricio del Chañar y pertenezco al área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y nada, me presento ante este jurado municipal, a este Tribunal Municipal de Jurados, con la intención de que se entienda la postura de por qué estamos acá. Porque como inspectora trabajo hace seis años en este lugar y la verdad es que no es la primera vez que pasa. Así que me gustaría que por favor escuchen el relato y que se tengan en cuenta todas las pruebas que se van a presentar para determinar la culpabilidad de esta persona. El día primero de junio de este año se jugaba la final de la Copa Finalísima entre Argentina e Italia, en la que ganó Italia, perdón, Argentina. La verdad es que en ese día me encontraba trabajando con mis compañeros y eso de las cinco y cuarto de la tarde comenzaron los festejos hacia la plaza central de nuestra localidad. Como compañeros decidimos asistir simplemente porque creíamos necesario la presencia, dado que por la multitud se podían ocasionar daños o que se viera afectada la salud física de alguna persona que se encontrara en el lugar. Luego de un rato que empezamos a percibir que se encontraba más gente en el espacio, decidimos recorrer el lugar por lo que nos separamos. Y yo me encontraba caminando hacia la esquina de la avenida Pilmaiken y Pehueña, creo que era. No, Copa. Cuando a lo lejos veo a un joven que se encontraba sobre un farol, el cual lo estaba golpeando, lo único que pude distinguir de esa persona era la camiseta que traía. Era una camiseta de pioneros de acá, de la localidad, intenté acercarme lo más rápido que pude y en lo que estoy intentando acercarme veo que esta persona se va. Entonces, lo que hago primero cuando llego es fijarme si la puedo ubicar y le doy cuenta que el farol estaba roto, por lo que le sacamos una foto y lo traigo a consideración. Si pueden ver, si pueden ver el farol acá se encuentra roto, ¿sí? Y en el piso se encontraban pedazos de vidrio. Lo primero que hice fue tratar de fijarme si habían heridos. Permiso, les traigo. Afortunadamente no hubieron heridos, pero en lo que estaba preguntando, traté de indagar si alguien había reconocido a este joven. Y me doy cuenta de que había una vecina en la vereda enfrente, que pensé que podía haber visto algo. Y la verdad es que me acerco y me encuentro con Fabiana, Fabiana Pérez. Y nada, me relata que ella sí pudo identificar a este joven porque lo conoce. Lo conoce de que fue su docente, su profesora y porque además su hijo juega en el mismo club de pioneros. Así que ella lo identificó como Felipe Agüero y luego de eso lo que hacemos es tomar el testimonio de ella, ¿no? El relato. Y una vez que tomamos el relato, tengo en claro quién es esta persona, quién se puede identificar. Así que creo firmemente que como ciudadanos y trabajadores de la municipalidad debemos de convertir normas o establecer normas para que convivamos sanamente, ¿no? Y tener en cuenta que estos tipos de festejos no solamente alteran o afectan a la municipalidad, sino que nos afectan a todos los vecinos y vecinas de la localidad. Para que tengan en cuenta, arreglar este farol costó alrededor de 50 mil pesos y creo que la verdad es necesario que se tenga presente quién es el responsable para que asuma esta responsabilidad. Así que para ello traje a Fabiana, que ella va a contar su relato. Así que espero que luego de escuchar los relatos de las partes puedan deliberar y responsabilizar a este joven de los ataídos ocasionados. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar la palabra al testigo. Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Fabiana Pérez, tengo 45 años, soy una habitante en la ciudadana natal de San Patricio del Chañar, soy una profesora, profesora de un secundario de una de las escuelas de acá de San Patricio. Y bueno, me convocaron acá como testigo, como dijo la inspectora Natalia. Yo ese día vi claramente todo lo que sucedió. Ese primero de junio, cuando Argentina jugaba la finalísima contra Italia y bueno, ganó obviamente. Yo estuve dando clases durante toda la tarde y a eso de las cinco y media me dirigí hacia mi casa. Yo vivo en la esquina, en frente de la plaza, justo en la esquina, en la intersección de Pilmaquénico-Pauwe. Y bueno, obviamente, cuando estaba yendo a mi casa, vi que a eso de las cinco y media la gente empezó a amontonarse para realizar los festejos. Pero bueno, seguí de largo, llegué a mi casa, tuve una merienda y a eso de las seis y media pienso que la cantidad de gente era cada vez más grande. Que estaban festejando y demás, entonces bueno, me quise sumar. Cuando salgo de mi casa, yo ya estoy acostumbrada a este tipo de festejos, porque bueno, como verán, vivir en frente de la plaza central del pueblo, donde pasan casi todas las actividades, no es algo que me moleste, sino que disfruto mucho. Y bueno, cuando salgo para participar un rato de los festejos, es que veo justo ahí enfrente que se encontraba una persona colgada del farol de la plaza. Que bueno, ya en ese momento, como eran las seis y media de la noche, de la tarde, ya estaba oscureciendo, invierno, pero bueno, los faroles ya estaban prendidos en ese momento. Y puedo verle bien, esta persona estaba colgada del farol, golpeándolo como un bombo, desaforadamente, festejando el haber ganado. Y bueno, obviamente en ese momento me enojé un montón, porque yo soy una ciudadana que cree que, bueno, se puede festejar tranquilamente, pero una cosa es hacer un festejo, otra cosa es realizar destrozos, como es lo que sucedió con el farol. Y cuando presto, cuando voy a gritar a esta persona que se baje del farol, me doy cuenta de que era Felipe Agüero. Felipe está sentado acá enfrente mío. Es una persona que yo conozco desde chico, porque bueno, vivió toda su vida en San Marisó de Chaniar. Además, fue alumno mío de la escuela en la que yo enseño en su momento. Y además, obviamente, como estaban los faroles prendidos ya, su cara se veía perfectamente. Y en ese momento, obviamente, con todo el dolor del mundo, porque no pensé que Felipe podía hacer algo así, voy a amarrarle a que se baje del farol y en ese momento el farol estalla, se rompe. Que bueno, de pura suerte, no lastimó a nadie, la verdad, porque bueno, un peligro. Y bueno, en ese momento le grito, Felipe, mirá lo que hiciste, cómo vas a estar colgado ahí, bajate. Y bueno, Felipe en ese momento se da vuelta, me mira y cuando se da cuenta de que era yo quien me estaba mirando, se baja rapidísimo al farol y se va corriendo, atravesando la plaza. A partir de ahí, bueno, lo perdí de vista. Era inconfundible que era Federico, porque yo en ese momento, él en ese momento tenía puesta una camiseta de pioneros de Chaniar. La camiseta de pioneros de Chaniar tiene colores violeta y azul, lo cual se diferenciaba del resto de las personas, que todo el mundo estaba vestido con la celeste y blanca, con banderas, tenía pintada la cara. Y bueno, además, él juega con mi hijo al básquet en el mismo equipo. Obviamente que no había, no tenía ninguna duda de que era él. Y bueno, en ese momento, cuando él sale corriendo porque me identifica, veo que se acerca la inspectora Natalia y me pregunta si había podido identificar a la persona que estaba colgada del farol. A lo que yo le digo que sí, que era Felipe Abuelo, que era compañero de mi hijo, que había sido alumno mío y que le había yo llamado la atención previamente y que bueno, al ser identificado salió corriendo. Y bueno, hoy en día estoy acá porque me convocó la inspectora, así que espero que mi relato pueda ayudar a responsabilizar a esta persona, porque la verdad que es una lástima que después tenemos que estar pagando los arreglos con todos nuestros impuestos y bueno, todo el mundo tiene que hacer uso de un cuidado responsable en el espacio público, así que me parece que es una oportunidad para que Felipe se responsabilice de esto. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Felipe Abuelo, tengo 21 años, vivo acá en El Chañar, viví toda mi vida en esta ciudad. Lo primero que voy a decir es que todo esto me parece una gran confusión. Yo no entiendo muy bien por qué estoy acá, si es por error, si es por mala intención, no sé muy bien lo que pasó, pero la verdad yo soy un pido tranquilo. Yo no sé si ustedes tienen idea, yo no sé si estudian una carrera universitaria, pero yo estudio ingeniería en petróleo y me la paso estudiando, digamos. No, no tengo tiempo para hacer este tipo de cosas de las cuales me acusan. Y yo voy a decir una cosa, el pibe que acompió el farol no fui yo. Y hoy eso estoy muy seguro de ello y me parece que hoy lo vamos a poder demostrar en ese sentido. Yo les voy a contar verdaderamente lo que pasó ese día, el primero de junio. Nos juntamos en mi casa a almorzar con mis amigos, con mis amigas, a ver el partido de la selección. Yo la verdad no soy fanático de la selección, a mí no me interesa mucho el fútbol, yo juego al básquet desde muy pibe, juego en el club de pioneros. Siempre jugué ahí, jugué toda mi vida. Y bueno, vimos el partido de la selección, Argentina gana, mis amigos me insisten para que vayamos a la plaza central a festejar. La verdad, como les digo, a mí no me interesa la selección, yo no tenía ganas, pero bueno, mis amigos me empezaron a decir, dale, no se hace un amargo, vení a jugar, vení a festejar, qué sé yo. Y la verdad que fui. Digo, fuimos a la plaza festejar, fuimos un gatito y me fui. Digo, eso es todo lo que sucedió. Pero acá hay algo que me parece importante, que ustedes tienen que saber, y es que yo sé cuál es el motivo por el cual yo estoy acá sentado hoy y acusado. Y es que esa señora, Fabiana, me tiene bronca. Me tiene bronca desde muy pibe, digo, porque fue mi profesora en la secundaria. Y yo admito, digamos, que todos nos mandamos cagadas en la secundaria, digamos. Yo me los mandé, tuve amonestaciones, etcétera, pero yo cambié. Yo hoy en día soy un pibe tranquilo y no tengo tiempo para andar haciendo esos destrozos. Incluso coincido con la inspectora que el pibe que rompió ese farol tiene que pagar. Pero ese pibe, ese pibe no fui yo. Otra de las cosas que dicen es que yo ese día tenía la camiseta de pioneros puesta. Como les comenté, yo desde que soy así más o menos, que juego en pioneros, tengo varias camisetas, las suelo usar casi todos los días, pero ese día, esa tarde, yo no tenía puesta esa camiseta. Otra de las cosas que dijeron es que el farol se rompió a las seis y media de la tarde. Yo, a las seis de la tarde, ya me he ido a la plaza, porque no tenía ganas de estar ahí, porque no me interesa el fútbol, porque no me interesa la selección, así que me fui a mi casa, muy tranquilo, como siempre. Ahora me parece importante, y o que además de que escuchen lo que yo les acabo de decir, también acá traje a Nicolás Finocchietto, que es mi profesor de básquet, que les va a comentar y va a acreditar lo que yo hice en esa plaza, que justamente fue no romper ese farol. Muchas gracias. Bueno, escuchamos al testigo. Bueno, buenas tardes, señor presidente del jurado, señoras y señores jurados, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Finocchietto, tengo 35 años, soy profesor de educación física y entrenador de básquet. Estoy acá porque me convocó, me solicitó Felipe que viniera a relatar lo sucedido ese día, y la verdad que yo no creo que Felipe haya sido la persona que rompió ese artefacto. Él, bueno, es fanático del básquet, juega mucho por el básquet, yo soy profesor y entrenador del básquet, con lo cual tenemos un vínculo, conozco cierta disciplina, es un chico no disciplinado, muy responsable. Así que, bueno, insisto, no creo que él sea la persona que están indicando. Bueno, paso a relatar lo sucedido ese día. Los chicos, particularmente Felipe, me invita a almorzar porque se iban a juntar con amigos para la previa del partido. Yo, por cuestiones familiares y otro compromiso, no pude ir a almorzar, así que voy más tarde y llego cerca del último partido. Cuando llego estaban todos los chicos en esa reunión, eufóricos, cantando, hablando de lo importante que se haría que Argentina gane el Mundial, bueno, y esas cosas. Lo llamativo es que en ese fervor que había en esa reunión, estaban cantando la canción que había inventado Felipe antes del partido, respecto a la escaloneta, y bueno, tan contagioso el ambiente que hasta aprendí la canción. Y la cantábamos todo el tiempo hasta que comenzó el partido, porque comenzó el partido obviamente, todo el silencio y comenzó el partido, ganamos, Argentina ganó, todos felices, y salimos a festejar. Bueno, dimos un par de vueltas en caravana, yo en mi vehículo, los chicos en su moto, y llegamos a la plaza, en donde había más gente y más amigos y compañeros de básquet de Felipe. Y ahí lo gastábamos a Felipe justamente, lo cargábamos, porque todos le decíamos, no podés ser tan amargo, que sos el único del grupo que no tiene el camiseta puesta de Argentina. Además, es tan fanático del básquet, que está todo el tiempo con su domiceta de básquet de Pio Negro, todo el tiempo, es más, creo que la tiene puesta debajo. Pero en ese momento no recuerdo qué es lo que tenía puesto. Pero bueno, en el medio del festejo, todo el mundo festejando, todo el mundo feliz, pierdo de vista a Felipe. Pero bueno, Felipe es así, es una de sus características, cuando está en grupo, suele retirarse antes, va y hace la suya. Así que bueno, no le resta importancia. Tipo seis y media de la tarde, yo también me retiro del lugar de esos festejos, fui a festejar con otro amigo, hasta tarde, hasta muy tarde, y bueno, al otro día, cuando en mi casa, me despierto, me reviso el celular, lo hago todos los días, veo las redes sociales y las redes sociales explotaban con este tema, el tema del artefacto roto, lo destruido, por alguien. Bueno, y eso es lo que tengo para relatar. Bien, gracias. Bueno, si ninguna de las partes o el señor presidente tiene alguna duda, continuamos. Continuamos. Bueno, señores miembros del jurado, primero quiero agradecerles por su atención durante el juicio. Ahora, por favor, presten atención a las instrucciones que les voy a dar. en un momento ustedes abandonarán la sala y se retirarán hacia la sala de deliberación. Cuando comenzamos el juicio, les expliqué cómo se iba a desarrollar. Todas esas instrucciones siguen siendo aplicables. ahora les voy a dar algunas más. No señalen algunas como más importantes o menos importantes, porque todas tienen la misma importancia. Primero, les explico su obligación como jurado y las reglas generales que se aplican en todos los juicios por jurado. Y segundo, la ley específica que se aplica en este caso. Es importante que escuchen con atención las instrucciones y se las doy no más para ayudarlos en la toma de la decisión, pero nunca para decirles qué decisión deben tomar. Les reitero que ustedes son los jueces. Su deber principal es decidir cuáles son los hechos del caso. Ustedes tomarán esa decisión por todas las pruebas que vieron y escucharon en el juicio. No pueden considerar ninguna prueba más que esa y no pueden especular jamás sobre alguna que debería haberse presentado o suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. Así que decidir sobre los hechos es su exclusiva tarea. El segundo deber que tienen es aplicar a esos hechos que ustedes determinen la ley que les voy a explicar. Nadie registra nada de lo que ustedes digan, de sus discusiones, para que luego sean revisadas. Por ello es importante que ustedes acepten la ley como se las doy. Y por último, repito, el jurado es soberano, independiente y nadie puede discutir su veredicto. Es libre de cualquier interferencia o presión de las partes por sus decisiones. Ustedes deben decidir y resolver el caso sin dejarse influenciar. prosigo con la ley aplicable al caso. El derecho administrar justicia requiere que a cada persona juzgada por la misma infracción la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Por ello es importante que ustedes acepten y apliquen la ley tal cual yo se las explique, no como ustedes piensan que es o como les gustaría que fuera. Ustedes no dan sus razones porque sus decisiones son secretas. Derecho aplicable. La inspectora sostiene que en base a los hechos acreditados en el juicio Felipe Agüero es responsable del daño a los bienes públicos. Artículo 199 de la ordenanza municipal 1267 barra 2022. En este momento les hago entrega del formulario para que ustedes decidan. Si ustedes alcanzan un veredicto vuestro presidente debe marcar uno y firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma donde deberán indicar si el infractor es responsable o no y en caso de encontrarlo responsable podrán optar por una o más sanciones que el infractor deberá cumplir. a cumplir 30 horas de trabajo comunitario en el área de espacios verdes de la municipalidad b reparar económicamente cubriendo los gastos del arreglo de la luminaria c cumplir 30 horas de trabajo comunitario en el área de espacios verdes y en caso de incumplir con esas tareas deberá cubrir los costos del arreglo de la luminaria si ustedes alcanzan un perdón si ustedes alcanzan un veredicto por favor me informen y convocaremos nuevamente a la sala al tribunal para escuchar vuestra decisión es responsabilidad del presidente anunciar el veredicto en la sala ustedes no deben dar las razones de nuestra decisión para el caso de que surjan inquietudes las mismas serán evacuadas por escrito y por último ustedes han prestado juramento de juzgar este caso según su leal y saber entender siendo imparciales y emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba si ustedes honran dicho juramento y estoy segura de que así lo harán habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurado en este juicio no le pedimos más tenemos derecho y no esperamos más de ustedes le pido al público presente que se ponga de pie así el jurado se retira a la sala de deliberación y se va a la actividad y se va a la actividad y se va a la actividad que están siendo vamos a continuar con el juicio se solicita a los presentes que se pongan de pie así ingresa el jurado a la sala así ingresa y se va a la actividad y se va a la actividad hasta el piso y se va a la actividad Señor Presidente, ¿tienen un veredicto? Bueno, adelante. San Patricio Chañá, 6 de agosto de 2022. Caso Felipe Agüero, infracción artículo 199 de la ordenanza municipal 1267-2022, expediente 1234-2022. Veredicto. Por la infracción de daños a bienes públicos, nosotros, el Tribunal Municipal de Curados, en nombre de los ciudadanos de San Patricio de Chañá, encontramos a Felipe Agüero responsable. Felipe Agüero deberá cumplir 30 horas de trabajo comunitario en el área de espacios verdes de la municipalidad. Gracias, señor Presidente. Ahora bien, se agradece la presencia del jurado, las partes y el público presente, dando por finalizado el primer juicio por jurados. Vamos a convocar seguidamente al representante NECIP, señor Hugo Maggioni, que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya no soy Felipe Agüero, dejé ese personaje, no tengo ninguna tarea comunitaria que cumplir, lo aclaro por ahora. Mi nombre es Hugo Maggioni, formo parte del INESIP. INESIP, para quienes no conocen, es una organización que hace más de 30 años viene impulsando reformas a los sistemas de justicia, tanto en Latinoamérica como en diversos países de América Latina. Y hoy estamos muy contentos, muy agradecidos, muy entusiasmados porque creemos que lo que pasó hoy y lo que está pasando en el Chañar es un paso más en nuestro camino de reforma de los sistemas de justicia. También estamos como muy ciudadana y hoy es el objetivo central de incorporar esta nueva figura. En tiempos donde tenemos muchas crisis de nuestras instituciones democráticas, donde hay muchos discursos respecto, o sea, contrarios a la democracia, creemos que, o sea, nos entusiasmamos mucho que San Patricio del Chañar haya apostado una vez más a mejorar la calidad de nuestra democracia, que es, en definitiva, lo que estamos haciendo hoy. No quiero alargar más la exposición, solamente festejar este simulacro. Y realmente espero que lo que está sucediendo hoy en el Chañar contagie a los demás municipios del país y que hoy demos inicio a una nueva oleada de jurados municipales en la Argentina. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas por participar hoy acá. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos, señoras y señores, muchísimas gracias. A quienes participaron de este primer Tribunal Municipal de Jurados, muchas gracias. A quienes se prestaron para estar presentes, muchas gracias. A quienes se prestaron para participar, involucrarse, muchas gracias. A quienes se prestaron para participar, muchas gracias. Y decimos que hay algo más que importante que ocurrió acá hoy y me llamó poderosamente la atención. Es que la doctora dijo, escuchemos, escuchemos. Lo reiteró tres veces, por lo menos. Y creo que todos escuchamos las diversas exposiciones que se dieron aquí y fue un momento más que interesante el que vivimos aquí. Lo último, nuestra Carta Orgánica Municipal, San Patricio del Chañar, que tiene, esta es una de las mandas más importantes como tantas otras. Y ojalá la leamos mucho, la apliquemos, la pongamos en marcha, seamos conscientes de nuestra Carta Orgánica Municipal. A todos, muchas gracias. Bien, vamos a hacer, vamos a hacer entrega de los certificados, ¿sí? Vamos, doctora. Vamos a entregar unos certificados de participación. Invito al señor Intendente, a la Vice-Intendenta, para la entrega de certificados a los participantes del simulador. No, no, menos mal que no lo corté. Gracias. 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 Gracias.